Nakamas, antes de comenzar con el vídeo, quiero invitaros a visitar LuffyShop. Se trata de una página web con un negocio serio y confiable que vende productos de One Piece a un buen precio. En serio hay cosas muy muy guays que a mí mismo me encantaría comprar. No desaprovechéis la oportunidad de entrar en la página y encontrar algo que os guste. Además tiene dos ventajas. La primera es que el envío siempre es gratis, no tiene ningún tipo de coste. Y la segunda ventaja es que con mi código LuffyNomi10 tienes un 10% de descuento en todo el pedido Nakama. Dejaré en la descripción del vídeo un enlace con mi descuento de aplicado Nakamas. Pulsad en el enlace, añadid cosas al carrito y a la hora de pagar disfrutaréis de un 10% de descuento. Muchas gracias Nakamas. Muy buenos Nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo y es Akuma no Mi creadas por fans número 5. Ya la quinta entrega de este tipo de vídeos que la verdad es que os encanta. Nakamas, siempre petáis el botón de likes y espero que lo sigáis haciendo. Dejar por favor todos un buen like y suscribiros al canal porque esta sección os encanta. Y de verdad que yo no sabía que os iba a gustar tanto, pero parece que sí. Antes de empezar con las Akuma no Mi, que es lo interesante del vídeo y tal y cual, espero que no saltéis esta parte porque tengo que decir una cosa importante. Y es que tenéis que recordar una cosa como los vídeos de preguntas y respuestas que también os encantan y también participáis mucho en el canal con ellos. Y es que tenéis que dejar un like en las Akuma no Mi de otras personas. Es decir, de otros suscriptores, de otros Nakamas. ¿Por qué esto? Porque yo puedo leerme todas las Akuma no Mi y elegir las más interesantes para mí. Pero creo que lo mejor y la opción más válida es que todos dejéis un like en las Akuma no Mi de otros Nakamas que os gusten. Y así yo acabo hablando en los vídeos, igual que los preguntas y respuestas, acabo escogiendo las preguntas y acabaríais cogiendo las Akuma no Mi que más os gusten a todos. Así, más o menos, a lo mejor no sale la Akuma no Mi que tú has creado para el vídeo y has dejado en el comentario. Pero aunque yo no incluya tu Akuma no Mi en el vídeo, a lo mejor estás viendo otras Akuma no Mi que sí te interesaban y has dejado un like en ellas y por eso las elijo. Vamos, que es para que todos acabemos contentos, yo hablé de las Akuma no Mi que todos queréis escuchar, de las vuestras y en definitiva que todo salga bien, al igual que en los vídeos de preguntas y respuestas. Así que nada, espero que sigáis ese consejo y es, escribe tu idea, deja tu Akuma no Mi, dedícate dos o tres minutos en leer otras Akuma no Mi de compañeros de Nakamas y deja un like en las que te gusten, pues eso me ayuda muchísimo a mí y a vosotros. Y nada Nakamas, vamos a empezar con esta quinta parte, ya tenía ganas de grabarla, la verdad, tampoco es un vídeo que me apetece hacer todas las semanas porque no sería tan especial y a lo mejor dejaría de gustaros, pero vamos ya con la quinta entrega Nakamas, os encanta, así que ya sabéis, dejad todos un buen like, os dejo aquí arriba en la tarjeta la cuarta parte de Akuma no Mi creadas por fans, y nada, espero que la disfrutéis mucho como esta y vamos allá Nakamas, comenzamos. La primera Akuma no Mi nos la trae Ryuz 193, vamos a proceder a leer lo que es la Akuma no Mi y luego ya lo comento yo también. Sería Otto Otto no Mi, sonido, tipo logia. Habilidad Esta fruta te permite crear, controlar y convertirte en sonido al igual que poder moverse a la velocidad del sonido, aparte de poder emitir sonidos de alta frecuencia, demasiado agudos los cuales pueden causar un gran dolor en el oído. El despertar de esta fruta, según como nos dice Ryuz 193, sería Yo digo que el posible despertar de esta fruta sería poder emitir ondas gigantescas de sonido al igual que poder emitir vibraciones sónicas pudiendo romper desde adentro las estructuras o edificios al igual que poder hacer vibrar las placas tectónicas creando así terremotos. Debilidad La única debilidad que se me ocurre, aparte de Kairoseki o el Haki, sería la Akuma no Mi que poseía Kora-san, la de silencio claro, la Nagi Nagi no Mi si no me equivoco. Pues nada, un saludo para ti Ryuz 193, muchísimas gracias por enviar tu comentario y tu Akuma no Mi y voy a pasar a comentarla. Tal y como has dicho, eso de crear terremotos y ese tipo de cosas y una Akuma no Mi que se basa en el sonido, pues te recuerda forzadamente a la Gura Gura no Mi. La Gura Gura no Mi está asociada a los terremotos, pero más que terremotos la Gura Gura trata de vibraciones, vibraciones que pueden crear terremotos, maremotos, golpear a tus rivales obviamente, y sí, son como terremotos, pero claro, el sonido, tampoco me hagas mucho caso porque no soy un experto en esto, pero el sonido se transmite por vibraciones, si no me equivoco. Entonces, esta Akuma no Mi estaría muy relacionada con las vibraciones también de la Gura Gura. Puede ser completamente diferente y basarse más en el sentido auditivo para dañar a los enemigos, pero bueno, creo que se parece bastante a la Gura Gura, creo que es posible, creo que se parece un poquito solo en cuanto a atacar y todo eso a la Akuma no Mi de Scratch Menapu, y bueno, a lo mejor habría formas de revertir los efectos de esta Akuma no Mi, y está muy guay, me parece muy interesante la Akuma no Mi que has creado, así que nada, yo si tengo que ponerle una nota de 1 sobre 10, como hago siempre, le voy a poner un 8, creo que es un poder que sí que se puede ver en otros animes, en otras historias y tal y cual, pero ya como digo siempre es imposible crear nuevos poderes, ya estaba casi todo inventado, pero bueno, vamos a dejarle un 8, venga, un 8 de nota para Ryu, 193. Vamos con la siguiente Akuma no Mi que sería de Zeref el Gamba, que vaya nombre. Ryusan Ryusan no Mi, tipo logia también, elemento ácido, vamos a leer las nakamas, poder y habilidades, esta fruta convierte al usuario en un hombre de ácido, pudiendo crear todo tipo de ácidos diferentes y manipularlos a su antojo, siendo una logia, esta le da intangibilidad, también se puede manipular el ácido para que consiga las formas que quiera uno, poder medir la corrosividad de este y poder atacar con puños de ácido. Despertar. El despertar de esta fruta consistiría en poder convertir otros líquidos en ácido, crear grandes cantidades de ácido, como hacer olas enteras y también se podría generar lluvia ácida. Opinión. Veo esta fruta muy OP e interesante, yo se la haría un yonko al que se le daba por muerto y que se dejase ver, siendo este un yonko bueno, a los angs. No creo que salga en el vídeo, pero si lees esto, creo que sepas que me encantan tus vídeos. Pues muchísimas gracias Zeref el Gamba, a mí me encanta que hayas enviado tu Akuma no Mi, me parece una Akuma no Mi muy interesante. Vamos a pasar a mi comentario, yo la verdad es que la vi una Akuma no Mi muy interesante, además es logia y eso mola, igual que la anterior. Y creo que mola, yo mientras leo tu comentario pues ya me voy haciendo una imagen mental, imagino que como todos los nakamas escuchando mi vídeo, de cómo sería esa Akuma no Mi. Y yo me la imagino un poco como Magellan, pero me gustan los detalles que has puesto tú aparte, en plan de vale, a lo mejor se parece a Magellan en esto de que su cuerpo está recubierto de ácido o sus puños para golpear, pero también tiene un efecto. Tiene un efecto climático, por así decirlo, igual que tiene por ejemplo lo que acabaron haciendo Aokiji y Akainu con Pan Hazard, pues este hombre cada vez que estaría activo con su despertar o con su fruta, pues podría crear lluvia ácida y eso pues lastimaría mucho a sus enemigos que están peleando, o sea, molaría mucho ver a este enemigo peleando un personaje tipo Magellan con la Ryusan Ryusan no Mi de ácido que has creado tú y que mientras él pelea esté cayendo lluvia ácida en todo momento, o sea, que a él no le afecte y a sus enemigos sí. Eso quedaría genial en One Piece, o sea, me mola bastante. Creo que no tengo nada que echar en cara a la fruta, o sea, está muy interesante la verdad. El ácido pues no se ha mostrado en One Piece como tal, ya tenemos la Doku Doku de Magellan, tenemos la fruta de Caesar que también se parece un poco y así todas se parecen un poco, pero bueno, esas dos Akumonomi comparten un poquito de parecido por así decirlo, pero bueno, la tuya me parece muy interesante, tal y como he comentado, lo que has comentado tú es interesante, así que le voy a poner también a lo mejor un 9 sobre 10, me gustaría un poquito más que el anterior. Me parece muy original, aunque el ácido es una cosa que también se utiliza en muchos animes y series y no sé, me mola. Yo tal y como me lo he imaginado, según como lo has contado tú, me mola. Así que nada, un saludo para ti, Cerefelkamba. Vamos con Akumonomi de Bande, que se llama Bacharu Bacharu no Mi, fruta, tecnología, y es de tipo paramecia. A ver la descripción que nos deja Bande y es, permite al usuario manipular la tecnología a voluntad. El usuario podría escuchar las conversaciones que desee de los Denden Musi y de todo el mundo. Podría atravesar como si fuera una especie de ventana las proyecciones en vivo de los Denden Musi. Despertar. El usuario al despertar esta fruta podría manipular la tecnología del gobierno a distancia, algo así como poder abrir y cerrar las puertas de Impel Down cuando quiera, o incluso manipular como marionetas a los pacifistas. Por cierto, soy muy fantuyo Luffy no Mi, ¿me puedes dar un saludo? Me apodan Bande. Pues por supuesto Bande, un saludo para ti y muchísimas gracias por enviar este comentario de Akumonomi. Pues me parece una Akumonomi muy interesante, lo voy diciendo ya. Encajaría perfectamente, no sé si me vais a llamar loco, pero un poco con lo que sería el Dr. Vegapunk. Además, también por lo que has comentado a los pacifistas, me gustaría muchísimo que Dr. Vegapunk tuviera esta fruta que has creado, la Bacharu Bacharu no Mi, y que además luego resulte que Dr. Vegapunk no está liado del todo con el gobierno mundial, se vuelve bueno, por así decirlo. Imagínate qué pasa en los revolucionarios y que empieza a controlar a todos los pacifistas y todas las armas que tenga el gobierno en contra de ellos. O sea, sería un poder increíble. O sea, esta fruta es como que te convierte en un gran hacker, ¿no? Por así decirlo, en el mejor hacker del mundo. Me parece que un poder parecido a esto se vio en Héroes. Creo que este poder lo tenía un niño y también controlaba todo lo tecnológico, vamos. Y creo que cada vez vamos avanzando en el tiempo, pues dependemos más de la tecnología, lo utilizamos más, y una Akumonomi así en el mundo de One Piece sería increíble y sería muy muy poderosa. Tal y como digo, pues para ayudar a a derrotar al gobierno mundial completamente. Y más si un hombre como Vegapunk, que tan inteligente, la tuviese. Así que bueno, la vi una Akumonomi muy interesante, la verdad, tanto como la anterior, así que yo creo que también le voy a dejar en un 9 sobre 10. Me parece una idea muy interesante. Me gustaría que el Dr. Vegapunk la tuviese y si no, pues algún Mogigwara lo hubiese tenido, pero que hubiese sido un friki la tecnología y todo eso, tipo Franky tiene una cosa de estas, pues molaría. Pues si no, mira, pues para el Dr. Vegapunk creo que está bien y muchas gracias Bande por tu comentario. Vamos con la Muzu Muzu no Mi de Shieken Shou, un saludo para ti Nakama. Esta Akumonomi es tipo paramecia y dice, Muzu proviene de la palabra Muzukashi, que significa duro o difícil. Por lo cual el poder de su portador sería tan simple como endurecer su cuerpo, ya sea para evitar algún daño o incluso para atacar. Pero se me ocurre que mientras este entrene más y más su fruta, podría hacer que la dureza lo vuelva más denso, por ende más pesado, teniendo así una defensa más sólida al ser difícil de mover y también tener ataques más contundentes al poner toda esa dureza y peso sobre su oponente y más hack de armadura, etcétera. Bueno, pues un saludo para ti, Shieken Shou, un Akumonomi interesante, la verdad. Me recuerda muchísimo, tal y como he dicho antes, que mientras leo el Akumonomi, pues me voy imaginando mentalmente un personaje con ese poder. Me recuerda mucho a Kirishima de Boku no Hero, o Majiro Academia, no sé si lo conoceréis, es un personaje que me gusta bastante, que también se va haciendo con su habilidad duro y va entrenando para volverse más duro y eso, simplemente utiliza la dureza de su cuerpo. Es un Akumonomi que veo muy defensiva, también puede ser ofensiva, pero principalmente se ve defensiva, claro, se ve como muy defensiva endurecer todo tu cuerpo. La veo interesante, creo que es un concepto que yo ya tengo muy arraigado, porque lo he visto también en Boku no Hero Academia y se parece mucho, pero no deja de ser una idea buena. ¿Se repite la idea de otro poder? Sí, pero es que ya he dicho antes que van a ser todas ideas repetidas porque ya no hay poderes nuevos, ya está todo inventado. Así que bueno, yo siendo justo, creo que lo justo es un 7 sobre 10, un Akumonomi creíble dentro del mundo de One Piece y me gustaría mucho que apareciese también y pelease con Hozu, por ejemplo. Vamos con la Kafun Kafun no Mi, que significa polen, es tipología y es de Bernardo Ibarra Corona. Un saludo para ti Nakama, muchas gracias por enviar el comentario y nos comentan también que caería bien esta fruta en un personaje femenino. Yo así, ya con lo que he leído antes me lo imagino en Reiju, la verdad. Habilidades, te permite convertirte en polen que se puede pegar en el cuerpo de los enemigos, haciéndolos lentos y provocando ceguera temporal y aprovechando los golpes de los que tienen haki, podría llenarlos de polen. Despertar, su despertar sería poder soltar polen venenoso, que podría derretir incluso piedras. Pues me parece una Akumonomi muy interesante, la verdad. Creo que nunca nadie ha comentado nada así como de habilidades con polen, es original cuanto menos. Yo tal y como te he dicho antes me lo imagino en Reiju, por ejemplo, porque tiene alas de mariposa y todo eso y creo que le pega más. Pero me parece una Akumonomi interesante y sobre todo eso, que se vea a lo mejor un personaje femenino, como dices tú, más frágil, más débil a los golpes, pero que ahí está el problema, que si la golpean ya caes en su habilidad del polen y te hace ser más lento, te va provocando ceguera y mermándote temporalmente poco a poco. Entonces me gustaría mucho, o sea, me parece una Akumonomi de support también y sobre todo eso, de ser inteligente y hacer que tu enemigo caiga en la trampa. O sea, me parece muy interesante, la verdad. Creo que había que pensar un poco más en qué más podría hacer esta fruta o si por ejemplo también te da alas, como he dicho con Reiju, no sé, una Akumonomi de tipo polen, pero que también te dé alas, aunque sea simplemente por la estética, por lo que yo me he imaginado. Me hubiera gustado que escribas un poco más sobre esta Akumonomi que has creado, porque la haría más interesante todavía, pero un gran trabajo, así que nada, yo le voy a poner un 8 sobre 10 yo creo, está bastante interesante y nada, un saludo para ti Bernardo. Y ahora vamos con la Akumonomi, moldear moldear, de nuestro amigo Santiago Samudio, nos dice que es una Akumonomi para Mecia y vamos a leerla. Da la capacidad a su usuario de recrear todo objeto que entre en su contacto, ejemplo, como convertir la piedra en oro, el agua en hielo, sustancias líquidas en gases, etc. Pero el usuario dependería de los materiales para crear objetos, digamos un arma, necesitaría la pólvora, el metal del arma, el plomo, la bala y del conocimiento para estructurarla. Un despertar posible podría ser que el usuario cree cosas de la nada, sin necesidad del material, o poder modificar la estructura orgánica de cualquier especie formando criaturas como quimeras, o modificando su propio cuerpo en otro material o forma anatómica. Antes de nada tengo que decir que me parece una fruta súper OP, o sea, sería una locura, sería hacer que un usuario sea muy muy poderoso si se va a utilizarla. Yo me lo imagino en un villano que es, o como dices tú, o cree quimeras de distintos materiales o tejidos orgánicos como por ejemplo Absalom, que cree soldados así que estén bajo su mando del villano este final que tenga la Kabi Kabi no Mi. También me imagino que luego él, pues cambiaría también su cuerpo, transformándose a sí mismo en una especie de quimera también, con armas y con todo, y siendo muy muy poderoso. Y no sé, la veo en una Komunomi que es bastante interesante. También eso de crear objetos, que se me está olvidando un poco, pero ese de crear objetos o cambiar todo tipo de objetos, está interesante. Me parece una Komunomi muy compleja, que por esa complejidad a lo mejor es imposible verla en One Piece, porque One Piece no, tampoco crea poderes tan tan complejos que digas, ah, pero utiliza esto, que si no utiliza esto, no sé qué, con esta condición, no sé si me entiendes, porque también me estoy explicando muy mal, pero creo que es demasiado compleja para lo que sería One Piece. Que One Piece te presenta habilidades de Komunomi y todo eso, pero que son un poco más sencillas, por así decirlo, pero eso no quita que tu Komunomi sea muy buena. A lo mejor no me lo imagino del todo en One Piece, por lo que te he explicado, pero me parece una idea genial. Creo que un 8 sobre 10 también estaría bien. Y nada, un saludo Santiago Samudio, me ha encantado esta Komunomi. Y bueno Nakamas, hasta aquí llegaría el vídeo de hoy, ya habéis visto otras Komunomi, por favor dejad abajo en los comentarios Komunomi que habéis creado vosotros y por favor dejad un like en las Komunomi de vuestros compañeros, de vuestros Nakamas, para poder así hablar yo de las que son más interesantes y tal. Me he dejado algunas Komunomi que tenía guardadas de este último vídeo del 4 y tenían que haber salido en este quinto, pero os prometo que saldrán en el siguiente vídeo. Así que nada Nakamas, no os preocupéis, vuestras ideas están ahí guardadas, están siempre en los comentarios, dejad un like para aportar a los demás. Y nada, que espero que os haya encantado. Dejad todos un buen like, suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Por aquí a la derecha te dejo el botón de suscribirse, pues es una cosa que me ayuda muchísimo, deberís de saberlo ya, cada vez somos más Nakamas. Y a la izquierda te dejo una leste de reproducción con otros vídeos que te van a encantar, por favor pincha ahí, que seguro que no te vas a arrepentir. Un saludo Nakamas.